Cierre de fin de año dijimos y hay segmentos, ella ya está con su elemento a mano, ¿de qué se trata? Bueno, le decía a Sin, quiero ir para allá y quiero hablar un poquitito de un tema que me estuvieron consultando, así como quien no quiere la cosa, incluso acá nuestra mami emprendedora, con Ciro, ¿de cuánto? ¿Ya tienes, ya tienes? Uno y ocho meses. Uno y ocho meses. Por ahí dudas en cuanto al acople, o sea, no vienen con la duda puntual sobre el acople, pero el consejito va justamente a ello. Así que vamos a ver el videíto, Huguito, tengo un videíto de un Instagram de una doctora que me encantó, así vemos el videíto y ahí hablamos un poquito de este acople correcto. Es una pavada, diríamos, hablando mal y pronto, ¿no? Pero de verdad que cambia un montón. Y fíjense que acá tengo la teta y la boca del bebé, ¿sí? Entonces para que ustedes puedan apreciar un poquitito en esa, porque uno siempre habla por ahí de posición, ¿no? De cómo lo pongo. Pero después hay algo importante que es cómo lo acoplo, ¿sí? Para eso las posiciones recomendadas siempre son por ahí en las que, al menos en el primer mes, segundo mes, que todavía no controlan bien la cabeza, algo que pueda sostener la cabeza, ¿sí? Y específicamente cuando vamos a hablar de la boca del bebé, es muy importante que por ahí al principio apoyen primero el mentón. Si este es el mentón y esta es la nariz, ¿sí? Lo que primero va a apoyar, como lo ven en el videíto, quería pasar el videíto porque me parecía más gráfico al principio, porque hoy no traje bebote. Apoya el mentón y el pezón va a dirigirse hacia lo que sería el paladar duro del bebé, ¿sí? Entonces cuando el bebé abre la boca, voy a llevar la cabeza del bebé a la teta, como se veía en el videíto. No, no la teta al bebé, porque si no estamos así, ¿sí? Que es la típica, después me dicen, me duele, me re duele la espalda, no sé por qué. Bueno, ahí fíjense, se ve muy bien cómo agarra y lleva la cabeza del bebé a la teta. La verdad que este consejo es súper práctico para no olvidarnos. Y una cosita más, así como de yapa, es la chique de la teta. Es re importante la chique de la teta. En los primeros tiempos, cuando los bebés no tienen tanta fuerza en todos los músculos de la masticación, de la ilusión. Y también, cuando tenemos un bebé más grande, pero que por ahí se cuelga en la teta y me estironea mucho, de verdad que les digo a las mamás, probá a chicar un poquito la teta y meter más adentro, como para que en la toma, digamos, el bebé con la boca haga esto, ¿sí? Y no esto. Porque después es donde siento los pezones ardidos, donde me duele todo. Y quizás voy a decir, pero ya no es un bebé de un mes que por ahí me cueste la aprendida. Toma re bien. Pero bueno, a veces algunas cositas ahí prácticas ayudan, no sé. Es lo que estuve viviendo en unos acompañamientos que estuve haciendo. Y dije, voy a llevar este consejo porque es algo que se nos pasa, pero que de verdad funciona muy bien si lo tengo presente. Ayer hice, recurrí a la info esta de tener profesionales, viste, amigas y decí, Maga, por favor, cuando Maga escribió, sí, voy al programa y digo, está conectada. Maga va a la pregunta. Me pasó justamente esto que planteaba Maga, Ciro tiene un año y ocho meses, nunca sufrí dolores en los pechos ni con Amparo cuando recién comenzó, ni con Ciro. Y ahora, con un año y ocho meses, hace unos cinco días me encontré con que tenía ambos pezones, pero con mucho dolor. Le digo, no sé si está bien, si está mal, algo se modificó y de golpe no sé qué tengo que hacer. Y me planteaba esto. Y de verdad que es muy recurrente, porque por ahí, viste, uno piensa, soy la única a la que le pasa, pero me preguntan mucho. Por ahí en las primeras semanas es esperable, ¿no? El bebé todavía no abre bien la boca o uno no está tan canchera con la técnica. Y para ello, esta técnica acople es buena por ahí tenerla presente. Y el achique, siempre digo, el achique es re importante el primer tiempito. Después uno ya ni sabe en qué posición se prende, ni si uno hace achique, nada, ¿no? Ya, como que va solito. Como que va solito. Es más, se prenden como quieren. Pero ahí a veces incluso pasa que por ahí tironean mucho, ¿no? Y en donde uno no se da cuenta, porque por ahí da la teta en momentos, qué sé yo, ¿no? Pasa como algo más, no tanto como estos primeros meses que estamos como ahí reabocadas a este es el momento de la teta, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y se nos pasa y ya me duele cuando tengo ardido el pezón, ¿no? Entonces, por ahí recordar ahí un poquitito la técnica acople, quizás no tanto en bebés más grandes como Ciro, pero sí el achique. Ahí es importante como concientizarme. ¿Y el achique va? El achique siempre puede ser o en C, ¿sí? O en U, que va a depender de cómo esté el bebé, en qué posición. Básicamente lo que me tiene que quedar es como el sanguichito, digo yo, ¿no? Porque si no, no voy a ser así. Me tiene que quedar el sanguichito. Y encima les quiero contar algo. Yo probé, Maga me dice, hace el achique. No recordaba mucho. Y yo le digo, bueno, pero bueno, ¿cómo era el achique? Bueno, voy a probar. Estaba Ciro, que aparte Ciro toma en cualquier momento, tipo, y me dice. ¿No registras, viste? No, 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 él me dice Teti. Y yo le digo, ¿qué? Teti me dice, no, no te entiendo, no te entiendo. Y me mire y me dice, Teti, como diciendo, o sea, me tenés que entender lo que te estoy viendo. Intento hacer el achique y él saca porque no quiere ninguna mano que le estorbe. Claro, no es como siempre me das la tienda. Claro, no es como siempre. Es mío. Pero vamos por el achique en casa, entonces. ¿Cómo me cuentan? Altos consejos, estos consejos básicos de nuestra mami Pueri para el acople correcto. Lo podés revivir en nuestras redes sociales, arroba mamis punto misiones. Nos encontrás en Instagram, también en Facebook.